qué tal sois pecadores pues este juego siete pecados es la manera de comprobarlo un juego donde tendremos que saber cómo jugar nuestras bazas nuestras manos y contar también cuántas cartas de pecado nos quedan para ser los únicos santos al final de la partida que será cuando se acabe el mazo de tentaciones tengo aquí el despliegue tenemos siete cartas tamaño tarot de los pecados que van del 1 al 7 simplemente indica el pecado y un número el número puede valer para el desempate final hay pecados que valen más que otros y tenemos un mazo que es el mazo de tentación este mazo repartimos dos cartas a cada jugador además de dos takachips que son los puntos de fe tendremos una sección para poner el limbo a la izquierda del mazo de lujuria en este vídeo lo voy a poner aquí debajo para que se vea bien para que me entrevenga en el ángulo de cámara durante la partida los jugadores empiezan como santos sin pecados en su zona y tendrán que ir jugando cartas de pecado en este mazo de tentación tenemos seis copias de cada uno de los pecados y además hay seis copias de una carta especial de ángel o demonio que luego os cuento en el turno muy sencillo el jugador que tiene dos cartas robará una tendrá tres de esta manera y ahora tendrá que jugar una de sus tres cartas sobre la mesa vale cuando jugamos una carta salvo la de ángel o demonio que luego os cuento cuando jugamos una carta la colocamos en el pecado en la zona del pecado en la que o sobre el pecado como queráis que corresponde no se puede jugar en otro es decir si juego una carta de avaricia tiene que ser sobre el pecado de avaricia no puedo ponerlo en otro lado y así iremos en ronda cada uno irá poniendo cartas cuando me vuelva a tocar vuelvo a robar y vuelvo a poner si por algún motivo alguien coloca una segunda carta sobre el mismo pecado vale como ésta entonces nos convertimos en pecador quitamos las dos cartas nos llevamos el pecado a nuestra zona y estas dos cartas se quedan en la zona donde estaba el pecado vale y ahora ya no somos santos ya somos pecadores tenemos un pecado en nuestra zona esto es malo para el final de la partida lógicamente cuando vuelve a tocar a la hora de robar todos los jugadores roban de este mazo pero si soy pecador yo puedo robar del mazo que está en el medio de mi pecado porque porque también puedo colocar cartas sobre mi propio pecado vale para que para que si en algún momento alguien tiene que jugar una carta de avaricia no está el pecado aquí tendrá que jugarla sobre mi pecado está en mi zona así que tendrá que jugarla aquí si ya si no hay ninguna y pone una no pasa nada pero si ya hay una que podría haberla puesto yo mismo cuando alguien ponga una segunda carta aquí se lleva el pecado para él vale una vez que las seis cartas de pecado estén según vayamos jugando cartas irán colocando aquí nos vayamos pasando pecados etcétera cuando las seis cartas estén aquí las seis del mismo pecado se le da la vuelta ese pecado ya no se puede mover con estas cartas si veremos con las de ángeles y demonios pero no con estas de manera que el pecado lo tendremos digamos permanentemente en nuestra zona ya no se podrá en principio cambiar como os decía hay una zona de limbo si yo tengo que jugar una carta y no quiero porque voy a convertirme en pecador puedo si quiero llevarla a la zona de limbo dejarla boca abajo voy a ponerlo aquí como digo vale la zona de limbo pero tendré que descartar uno de mis puntos de fe tengo dos empieza la partida con dos y nunca podré tener más de dos descarto uno de mis puntos de fe y dejo una carta en el limbo vale y de esta manera pues me he librado bueno tendría otra en la mano claro porque como digo van de dos en dos me he librado de ponerle convertirme quizá en pecador las cartas especiales de ángeles o demonios que hay seis tienen cuatro efectos puede jugar como digo de los cuatro efectos pero solo uno y luego la descartaremos cuando como recuperamos estos estos puntos bueno podemos hacerlo de dos maneras o bien descartar una carta de estas sin usar si descartamos una carta de ángeles y demonios podemos recuperar un punto de fe como digo como máximo tendremos dos o bien cuando nos deshacemos de un pecado y se lo mandamos a otro jugador también recuperamos un punto de fe pero como digo nunca pasaremos de dos ¿para qué sirve el limbo? cuando alguien peca cuando alguien ha puesto dos cartas bien sea aquí bien sea en el propio pecado y se convierte en pecador y se lleva la carta de pecado a su zona en ese momento cogemos todas las cartas que haya en el limbo y empezando por el jugador siguiente al pecador vale si yo soy el pecador pues el que le tocaría después se reparten las que haya una cada jugador las que haya y esa se le da la vuelta y se colocan inmediatamente o se usan inmediatamente si se usan inmediatamente puede darse el caso de que convirtamos en ese momento a alguien en pecador por tanto habrá que tener mucho ojo con el limbo porque nos puede dar una vuelta de tuerca cuando no lo esperábamos pues así seguimos jugando hasta que se agote el mazo de tentación el mazo de cartas cuando se agote el mazo jugaremos dos rondas más porque tendremos dos cartas en la mano obviamente sin robar y daremos dos vueltas completas jugando con las cartas que tenemos cuando se acaben veremos quién es el jugador más santo si hay algún jugador sin cartas de pecado en su zona habrá ganado si hay varios jugadores sin cartas de pecado pues habrán ganado varios si todos los jugadores son pecadores habrá que ver la importancia de los pecados por eso tienen esos números y el que tenga la menor puntuación digamos en pecados será el ganador de este 7 pecados vamos pecar malditos pecar yo considero que es buen momento para pecar así que vamos a coger el pecado más más caro que tenga fantástico sabemos que hay cuatro así que alguien más no tiene que llevar venga, bocadema ya ¿qué has hecho? bocadema, bocadema ah ¡ah! ¡que bueno! este vídeo te lo quedas y te llevas a mía te quedan unos alguien te lo tiene que quitar bueno, por lo menos joder, claro, si yo puse este para que os tocara a vosotros aquí hay seis, ¿no? en principio la gula no se mueve del norte entonces se me quedan dos puntos que te vas a comer voy yo voy yo no, voy yo ahora voy yo literalmente lo quito de la avaricia vamos que hay dos cartitas de envidia aún por ahí y una de pereza y una de pereza y una de pereza y otra de avaricia no, otras dos de avaricia no, otra no, no puede haber otras dos ¿cuántas hay aquí? cuatro perfecto, y otra de avaricia o sea, me los tienes que quitar me los quitan de las manos vale pues ahora es cuando empiezo a jugar esta mierda vale ahora empieza la boleta rosa, claro ¡uh! se llevó la siete sí, sí, pero... ¿por qué? y ahora... ¿qué me llevo yo? ¿qué me llevo yo? y esto para ti ¡uy! la pereza y esto para ti que bien avaricia para mí entonces para ti la avaricia ¡pero y la puta envidia dónde está! joder me toca me toca sí, me toca ah, yo no cojo cartas no, pero es que ya se acabaron no, no hay infueltas estamos con los restos estamos con los restos así, hay que jugar o no jugar ves un angelito, voy a mandar mi pecado ¿almenda? sí, pecador ¡ja! sí, sí ¡ya! yo lo voy a mandar mi pecado ¡Gracias!